Tengo la esperanza de un mañana en el que brilla el sol Donde mis manos hoy rescatan todo lo que soy Y no decir adiós a mi fe No preguntarme lo que pudo ser Tengo la esperanza de un mañana lleno de color Donde mis manos hoy construyen un mundo mejor Y no decir adiós a mi fe No preguntarme lo que pudo ser Todos unidos en la hora del planeta Oye mi canto, amo vivir en esta tierra Oye mi voz aquí Yo solo quiero ser feliz y poder conservar La bella esfera que es mi hogar Que es mi hogar Que es mi hogar Oh, 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 oh Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Unidos en la hora del planeta Oye mi canto, amo vivir en esta tierra Oye mi voz aquí Yo solo quiero ser feliz y poder conservar La bella esfera que es mi hogar Gracias por ver el video.